¡Ni-i-i! Bueno, señores, pero en este momento vamos a pasar a México, donde se encuentra Jimena. Jimena, mi amor, ¿a dónde? ¡Ahí, qué bella! ¿Cómo estás, corazón? ¡Hola! ¿Saben qué? Así es como me gusta empezar los Dúnes, con el galán de Caguas bailando todo lo que da, y con nuestro galán chilango también con ese ritmo que tiene Alantache. Y claro, con el Perúris, qué buena onda que lo trajeron, oye. Vamos a ver, el Perúris, me japsacate, lo mando más, to' chica y pego duro de montón. Con tu-ru-ru, tu-ru-ru. ¡Eso! Oye, yo también traigo diamontón, pero información. ¡Venga de ahí! ¿Saben qué? De verdad que este fin de semana, lo que vimos en Lo que más quieres fue impresionante este domingo por la noche. Ver, para mí, mi momento favorito fue ver al Bambino, que fue el gran ganador de la competencia, con Susana Zabaleta interpretando esa canción, que de verdad fue un momento en el que a todos nos llegó al corazón, y vimos a una Susana completamente vulnerable, ella que siempre es tan dura y siempre tiene que decir. Sin embargo, al verla cantar de esta forma fue un momento espectacular, y bueno, también estuvo ahí con nosotros, como siempre, Pilar Presa, que estuvo, pues, viendo todo lo que pasaba detrás de cámaras, así es que vamos a ver lo que nos tiene esta idea. Ya llegaron todos los pormenores de Lo que más quieres, como cada domingo tenemos las reacciones de los jueces, y al feliz poseedor de la llave ganadora, pero hoy el productor Rubén Galindo nos va a cumplir un sueño, que hable el guardián de las llaves. Quiero que me cumplan ese sueño, pero es que el problema es que yo no sé portugués, no le voy a entender nada. No, pues, búscate un traductor. Ay, queremos oírlo en español. Bueno, pero nada más poquito, ¿eh? No te vayas a por pasar. Ya me cumplieron un sueño en Lo que más quieres. Y ya con permiso del señor productor, fuimos corriendo a buscar al guardián de las llaves. Tu nombre, guardián de las llaves. Me llamo Thiago Suárez. Me llamo Thiago Suárez. Thiago, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 27 años. Oigan, qué bonito se oye el portugués. Miren, lo bueno es que se parece al español, entonces medio le entendemos. Cámara, ven para acá. Vamos a hacerle un acercamiento a sus bellos ojos. Color, como de repente como que se le ven verdes, como que de repente grises. ¿De qué color son? Son verdes. ¿Cómo se dice lo que más quieres en portugués? ¿O qué más quieres? ¿Cómo se dice Pilar? Quiero que seas mi novia en portugués. Pilar, quiero ser su enamorado. ¡Quiero ser su enamorado! ¿Así se dice? Sí. Ya lo saben, su nombre es Thiago y sí habla, aunque también hemos notado que tiene una fijación con el juez de las emociones, Adal Ramones. Te quiere acaparar, eres el guardián de las llaves, o sea, ¿qué onda? ¿No puedes tú hacer nada? Nada más porque no está aquí, porque yo sí le daba dos, tres zapes, porque se cree muy sabroso. La verdad se cree muy sabroso. ¿Qué traes? Adal, voy a hacer una pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Profesor Real Sines? te comienzas y ofrecías la mano de lo que más quieres. 8 7 centro por Univision. ¿Qué tal la pilar presa? ¿Salió con enamorado y toda la cosa? ¿Viste? Increíble. De verdad que fue un show espectacular, y además, ¿saben qué? Pues que Sally, que se le cumplió el sueño de su fiesta de 15 años, con un chambelán de súper lujo con el galanazo de David Cepeda. No tan guapo como ustedes, pero es galanazo también. Gracias, gracias por lo que nos toca. Gracias. Hay que guardar comparaciones, mi Jessy. Pero bueno, te queremos. Te quiero mucho, corazón. Sí, exacto. Y Menita, te queremos. Gracias por toda esa información tan increíble.